No sé si ustedes se acuerdan, diciembre, obviamente, y no me pudo sacar cartel porque acá hay una situación que no es nada que ver con lo que en su momento informamos. Pero un día yo salía de una reunión importante, vine acá, estaba a Lancet, me acuerdo clarito, y yo dije, puede ser Balbi, ojo con Durán, con Pablo Durán. El nombre de Balbi sale de la plancha del Ejecutivo. ¿Tiene que ver con lo de Fuentes? Balbi va a pasar a ser el presidente del Club Nacional de Fútbol. En el día de ayer, el Nacional, el nombre de Pablo Durán fue el nombre que pusieron sobre la mesa para que vaya al Ejecutivo en lugar. de Alejandro Balbi. Obviamente, es un cargo de confianza del presidente del AUF. Es aceptado, Durán, por... Adelante. No, que incluso Durán es uno de los que estuvo trabajando con los contratos de Bielsa. Porque es abogado... Es uno de los asesores de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Justamente iba a decir eso también. La cuestión es la siguiente. Pablo Durán es un nombre aceptado por Alonso. Es un nombre que no habría problemas por parte de la AUF de que esté... Lo que se encontró Nacional en el día de ayer... Es que Pablo Durán no es un nombre unánime dentro del club. O sea, estaba todo jugado, estaba todo decidido para que Durán vaya en lugar de Balbi al Ejecutivo. Y ayer se encuentran con que Pablo Durán no es de la aceptación de todos los dirigentes de Nacional para que vaya al Ejecutivo. Para mí esto va a ser un tema negociable. Para mí se va a llegar al acuerdo de que Pablo Durán sea porque no sé... Primero y antes que nada, para mí no hay otro en Nacional. No hay otro. Es Balbi o es Durán. No hay otro nombre para que vaya al Ejecutivo. Se va a terminar solucionando en principio, no tengo ningún tipo de dudas. Pero hay dirigentes, el Nacional, que están en contra de que vaya Durán en lugar de Balbi al Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Entonces, Balbi... ¿Y por qué se plantea esto? Porque Balbi ya tiene definido que va a ser el nuevo presidente del Club Nacional de Fútbol. Esto se habló, se trató en el día de ayer el Nacional. Obviamente que le mandamos fuerzas a José Fuentes, a toda la familia de José Fuentes. Pero hay una realidad y creo que la salud de Fuentes está por encima de cualquier cosa. Por encima de cualquier cosa. De que Fuentes no va a poder seguir siendo el presidente del Club Nacional de Fútbol. Ya es algo que se habló en la...